¡Ay, mi madre! ¡Opo! Ya, una, ahora ya, una. ¡Core ya! ¡Ahhh! ¡Y uno, dos, tres, tres! ¡Y uno, dos! ¡Bah! ¡Está lo joven! ¡Cero, cero! ¡Ay, chupado ya! ¡Qué talo, guapa y fresa! ¡Yaumina! ¡De mi guapa y fresa! ¡Ya tú vas a cantar a él! ¡Qué, qué, qué! ¡Yaumina! ¡Ay, pa'é, madre, pero con gobierno, pero... ¡Y te voy a mosquete, esa, una pequeña! ¡Todo la agua! ¡Mano a mano! ¡Qué pucha, mi fran! ¡Tauce, te heita! ¡O qué sea! ¡Ey, ey, ey! ¡Opo! ¡Ya, uma! ¡Vá, te hagas! ¡Ya, me hagas ya, uma! ¡Más amor! ¡Oy! Ya tengo edad, ya tengo edad, para morarme Pero mis padres, pero mis padres, no quieren dejarme Yo ya tengo edad, yo ya tengo edad, para morarme Pero mis padres, pero mis padres, no quieren dejarme Y aunque no me despermisionera, siempre estoy conmigo Ellos me dicen que son pura fantasía, que es ilusión, son tonterías Y que me olvide de esas cosas, es mejor, que todavía no tengo edad para el amor Ellos me dicen que son pura fantasía, que es ilusión, son tonterías Y que me olvide de esas cosas, es mejor, que todavía no tengo edad para el amor ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Y yo veo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y yo veo? Oye vida mía, me vas a enloquecer Con tu movimiento que tienes al bailar Tienes sabrosura y manera de gozar A toda la gente la vas a contagiar Todos ya se animan y empiezan a rodear Levantan las manos y empiezan a gozar Que sigan tocando y empiezan a gritar Va a seguir bailando, bailando sin cesar ¡Eh! Mira nomás que locura ¡Tamón! Baila que baila esta cumbia en rock Baila que baila con mucho amor Cuando la goces tú sentirás Que quita las penas del corazón Baila que baila esta cumbia en rock Baila que baila con mucho amor Cuando la goces tú sentirás Que quita las penas del corazón Baila que baila con mucho amor Baila que baila con mucho amor Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres, pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres, te vas. Y yo no tenía ninguna, juro por Dios que no, yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no, pero por andar buscando una, se me presentaron dos. El GDJ, tocando en vivo. Y los viejitos casados también. Guerra avisada, no mata cojo, mucho cuidado con la mujer. Guerra avisada, no mata cojo, mucho cuidado con la mujer. La mujer cuando está soltera, está en la locura, le gusta la rumba. Le gusta la moto, se pinta los cojos, anda como un carro bajando sin freno. Pero en uno de esos movimientos llega un hombre bueno, le quita el meneo. Y entonces ya deja la calle, la rumba y el bonche, y se entrega de lleno a su compañero. Y el peligro está, cuando la mujer, con tanta dulzura, empieza a decirle a su marido, así. Ay, papi, dame un permisito a la luna, que voy al salón a arreglarme las uñas. Ay, papi, dame un permisito querido, que voy donde está y que me haga un vestido. Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón, arrastrando con todo, llamándote mi vida. Arrastrando mi amor, dejándome una herida, en todo mi corazón, dejándome una herida. Chiquitón, chiquitón, chiquitón. Chiquitón, chiquitón, chiquitón. Para cá, chiquitón. ¡Hasta las seis de la mañana! Y esta es la cumbia de la boda Señorita Capullo, acepte usted por esposo Al señor suyo Señor suyo, acepte usted por esposa A la señorita Capullo Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Esta es la historia caballero Que me pasó por allá En una gran ciudad Julieta, dame esa mano Julieta, dame esa mano Yo conozco a una muchacha que se llama Juliet Me tiene enamorado pero yo no sé qué hacer Julieta, dame esa mano Julieta, dame esa mano Pero un día en el camino la encontré en un autobús Y nos fuimos acercando y mi corazón palpitó Julieta, dame esa mano Julieta, dame esa mano Un par de viejitos que venían en ese viaje La una lecha cartaleta y el otro bate que bate Julieta, dame esa mano Julieta, dame esa mano Nos hicimos en un puesto de lo más posible atrás Para darle unos besitos en la boca nada más Julieta, dame esa mano Julieta, dame esa mano ¡Ay, vida mía! 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 No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Amor de mis amores Amor tío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir ¡Que escucha, my friend! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Soy honesta con él y contigo Lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Por favor Por favor Me duele cuando pienso que el destino Ha logrado separarnos Tuviste la heredera de mis sueños Y te tomaba entre mis brazos Te engañaban tus amigas Me engañaban mis amigos Se vino la mala suerte Y se rompieron nuestros lazos No tienes culpa de nada No tengo culpa tampoco Porque fueron las calumnias Por favor de un lazo roto Tal vez ya tú no me quieras Quizás me hayas olvidado Guardo tan bellos recuerdos De los momentos pasados Tu sedosa cabellera La cara y el nombre Que llevo grabado Una amiga me presentó a dos chicos Uno feo y el otro bonito Ella dijo que con eso saldría Y así yo tendría buena compañía Que el feíto era calvo cabezón Que el bonito era muy simplón Cuando llegó la hora de salir A mi amiga le tuve que decir A mí me gusta Ese calvo cabezón No me disgusta Ese calvo cabezón Está riquito Ese calvo cabezón Aunque feíto Que le gustan los son A mí me gusta Ese calvo cabezón No me disgusta Ese calvo cabezón Está riquito Ese calvo cabezón Aunque feíto Ese calvo cabezón Cabezón calvito Amorcito riquito Aunque sea feíto Que haré cariñito Si me derrito Papito calvito Hazme feliz Calvito cabezón calvito Amorcito riquito Aunque sea feíto Que haré cariñito Si me derrito Papito calvito Hazme feliz Que me beses Que me abraces Que me tengas consentida Y que sea muy complacente Cada vez que te lo pida Que cuando te necesite No me falles un momento Porque si no me complaces Me muero de sentimiento Que me digas al oído Cosas bellas y bonitas Que me aprietes fuertemente Y me beses la boquita A que me beses Donde quieras De los pies a la cabeza Pero lo que más te pido Es que me hagas cosquillita Ay, por aquí, por aquí Ay, sí Y por acá también Ay, así suave Ay, así, así Y por aquí te gusta Sígale, que sígale Que dale, dale, dale No te pares No te pares Qué sabroso está Sígale, que sígale Que dale, dale, dale No te pares No te pares Qué sabroso está Oye, mi hijita Me salió muy garga Le encanta la carne en chuzo A una amiguita mía Cada que salgo con ella Me lleva donde tobías Y lo primero que pide Es que le sirvan un chuzo Que se lo den calientico Para ya tomarle gusto Esa mujer come chuzo Por las noches de mañana Al mediodía y de tarde No se le quita la gana Esa mujer come chuzo Por las noches de mañana Al mediodía y de tarde No se le quita la gana Estando ahí en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla no fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más Ya no más Ya no más No, 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 no No me quiten este disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más Así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Así no más Así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Tania, 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 Tania Tomó tanto, 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 que la memoria perdió. Después se quedó dormido, creímos que se murió. Durmió tanto, 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 en casi un mes se despertó. Y cuando abrió los ojos, una historia nos contó que durante su sueño en botella se convirtió. Primero en botella vino, después en botella ron. Nunca en botella de leche, siempre en botella de alcohol. Ay, pobrecito, se cae una botella y tiene miedo que se pueda romper. Ay, pobrecito, se cae una botella y tiene miedo que se pueda romper.